San Carlos, mi control master. Gracias, gracias. Bueno, vamos a hablar de política, pero no de función, sino históricamente, en su ideología. Yo sé que más de uno se ha preguntado que por qué en República Dominicana nunca hemos tenido un partido de izquierda, que no ha gobernado, ni siquiera uno que ha llegado a un 1%, ni siquiera un regidor. Bueno, primero vamos a definir los términos. Los términos izquierda y derecha se remontan en 1789, después de la Revolución Francesa, cuando se organizó una asamblea para definir qué destino iba a tomar el gobierno. Los que estaban a favor de que el rey y la monarquía siguieran en el control del Estado, los sentaron a la derecha, y los que estaban a favor de la revolución, de los cambios, y de igualdad de condiciones, se ubicaron a la izquierda. De ahí que salen los términos, de izquierda y derecha en la política. Siempre lo que está en la derecha, está a favor del conservadorismo, del culto, de la enseñanza de culto, principalmente nosotros del cristianismo, del libre comercio, de la oferta y demanda, y los que están a favor del matrimonio GLTB, de aborto, de los cambios, de los productos nacionales, son denominados como izquierda. Pero vámonos a la República Dominicana. Sabemos que en el área de Latinoamérica, en los últimos años, ha habido una revolución de izquierda. Estamos hablando de Correa, Maduro o Chávez en Venezuela, Mojica en Uruguay, Bachelet en Chile, Lula da Silva en Brasil, Evo Moral en Bolivia, y otro, ni hablar de Cuba, que ya tiene más de 60 años en manos de la izquierda. Con eso no quiere decir que la izquierda tiene que ver algo con socialismo y comunismo. No. Todos los socialistas y comunistas son de izquierda. Pero no todos los de izquierda son comunistas ni socialistas. Lo mismo que pasa con la derecha. No todas las derechas son capitalistas. Como es el caso de López Obrador en México, que es un dirigente de izquierda, pero no es comunista ni socialista. Lo mismo pasó con Mojica, Lula también. Diferente con Maduro o Chávez, que sí eran socialistas, y Fidel Castro también, también hubo Evo Morales. Bueno, vamos a remontar a la República Dominicana. Estos términos fueron yermados en el gobierno de Trujillo. Sabemos que estaban los dirigentes como 14 de junio, que estaban la Mirabal, Manolo Tavares Justo, que era su coordinador o su presidente del movimiento 14 de junio. También estaban Héctor Renegil y otros dirigentes de izquierda, que muchos fueron perseguidos, otros muertos, en el gobierno de Trujillo. Ya cuando cae el régimen, el gobierno pasa a manos del PRD y Juan Bosch en el 63. Después del golpe de Estado, estos movimientos se dieron a sentir, ya con la Revolución Cubana, eso bueno, la mayoría tenían una conexión directa con el gobierno cubano. Y se dieron a sentir también en la Revolución de Abril, sabemos que los méritos se los llevó el PRD, pero lo que dieron la voz cantante y dirigieron esa revolución fueron los grupos de izquierda. Entonces ya en los 12 años de Balaguer es donde más hicieron sentir esos grupos, pero nunca como opción de poder, porque la izquierda se acostumbró aquí a una lucha violenta, o sea, a dar golpes de Estado, eran los que dirigían a las guerrillas, a la montaña, a lo que le llaman el terrorismo, con bombas, cosas así. Por eso que nunca fueron opción de poder y siempre las opciones estaban dirigidas entre PRD, reformita, en la primera década de los 60, después se unió esto al PLD, cuando Juan Bosch se separa del PRD, y hasta la brisa de hoy, estos son los únicos tres partidos que han gobernado o que han tenido opción del poder. Podemos contar el PRM, pero el PRM es la misma base del PRD. ¿Por qué entonces los partidos de izquierda, esa izquierda revolucionaria de la juventud, una izquierda muy bella que tenemos en República Dominicana, ni siquiera pudieron sacar un regidor? Primero, nunca armaron una opción del poder, esa es la primera causa. Segundo, eran demasiado, eran como 300 partidos que cada uno estaban por su lado, nunca se unieron con una sola cabeza, se conformaron a ser cabezas de ratón antes de ser cola de león. Por ejemplo, recordamos el MPD, el 14 de junio, el PPC, el PCD, que eran partidos de izquierda, el Paco Redo, que es donde sale Danilo Medina, que eran los partidos de izquierda de la Guerra Fría, ya cuando cae el muro, esos partidos para sobrevivir, tuvieron que hacer la alianza con los partidos de derecha que conocemos, identificaron a Juan Bosch en el PLD, y a Peña Gómez en el PRD, como sus líderes políticos, pues siempre fueron contrarios a Balaguer. Segundo, la mayoría de sus líderes fueron diezmados, muertos, o encarcelados, en los gobiernos de los 12 años de Balaguer. Recordamos, en 1970, Otto Morales, que fue muerto en un vehículo de la policía, frente a su residencia, que era un dirigente de izquierda, teníamos también a Amir Zabul, otro dirigente de izquierda de la UAS, que fue muerto frente a su esposa, embarazada, con un tiro en la frente. 1972, 12 de enero, reconocido como el día de la residencia, los palmeros, dirigidos por Amaury Germán Aristi, Ulises Cerón, Vigilio Perdomo, y otros, en el kilómetro 14 y medio, que fueron dados muertos después de ocho horas de combate, frente al ejército nacional, por eso se llama el día de la residencia, el 12 de enero. También el dirigente de MPI, Massimiliano Gómez, el moreno, el papá de Guido Jómez Massara, conocido, que fue envenenado en Bruselas en el año 71, era el líder del, era el presidente del partido MPD, que era ayer el 14 de junio, pasó al movimiento MPD. Pero más atrás, el máximo líder que era Manolo Tabárez Justo, que fue muerto con el triunvirato, lo sucedió Euclide Morillo, que fue muerto en el asalto al palacio junto a Fernández Domínguez, después de la revolución de abril del 65. También en ese grupo estaban militares, que conocemos al coronel de abril, Francisco Alberto Camaño de Ño, que el 2 de enero del año 1973, en el desembargo de Caracole, en el Black Jack, se internó en la República Dominicana con ocho guerrilleros más, reconocidos algunos como Halle Hellman, su hermano Claudio Camaño, no tiene que ver con el muchacho que Claudio Camaño, si no era su padre, Claudio Camaño Grullón, Berto Jordano, Lallani José El Fiero, Mario Nelson Galán Durán, Toribio Peña Jaques, y otros, que solamente sobrevivieron dos en ese desembarco el 16 de febrero, que fueron embocados en la montaña de Ocoa, muerto Camaño, Lallani muerto, solo sobrevivieron Halle Hellman y su hermano Claudio Camaño. En ese grupo también que estaban del lado de la izquierda había muchos comunicadores, periodistas, recordamos a Guido Gil, el periodista cañero de la Romana, Henry Segarra, el mismo Orlando Martínez, también había artistas, en estos momentos que murió hace poco Víctor Víctor, eran artistas de izquierda, el mismo Manuel Jiménez, que está alcalde ahora de Santo Domingo Este, eran personas de la izquierda. Y otros que sobrevivieron, que hoy fueron candidatos, fueron senadores, regidores, está hablando de Pedro Catrén, Fidelio de Pradel, un sinnúmero de personas, Narciso Isaac Conde, que son de la izquierda que sobrevivieron, El Bacho Vato, el mundo lo recuerda, Mapuiz o APD. Entonces, volviendo al tema, que por qué entonces ninguno tuviera opción de poder, ya dije una varia, varias versiones de eso, por varios motivos. Primero, su lucha violenta contra el gobierno político, otra era su división, ellos entendían que no era de izquierda, era un, era lo peor, o sea, ellos no trabajaron con unión, sino con separarse del resto. La tercera también era su vinculación con Cuba, sabemos que la guerra fría de Estados Unidos tenía varias agencias de la CIA y varios chivatos, como decimos ahora, o calieses, para radicarle a su grupo. Entonces, un país desde 1916 dirigido por los Estados Unidos, en su totalidad, no iba a permitir que nadie de izquierda llegara ni siquiera a ser senador. En el 60, en la década de 60 y 70, este era el segundo país del mundo con más agencias de la CIA instalada después de la Revolución de Abril, porque se, se había muchos rumores de que había un grupo comunista levantándose en República Dominicana, principalmente en la Universidad de La Gua, y tenían personas infiltradas. Por eso la muerte de esos jóvenes, la mayoría fueron dirigidos por gente de la CIA que estaban, andaban con los militares dominicanos y era que decidían si morían o no los muchachos de la izquierda. También el famoso secuestro de 1970 del agregado militar William Howard, no recuerdo, que hicieron los muchachos, el mismo Tom Morales, a mi hija Bull, a Mauricio Germán Aristi y otro grupo de izquierda para negociarlo o canjearlo por los presos de izquierda que tenían en la cárcel de, en la cárcel en aquella época estaba preso también el papá de Guido, por eso fue que lo envían a Bruselas, a Massimiliano Gómez, que fue un acuerdo que hubo, soltamos a este y nos sueltan a los 20 o 21 o 22 grupos dirigentes de izquierda que estaban presos. Entonces, hoy en República Dominicana los partidos de izquierda que conocemos que están para sobrevivir han tenido que aliarse a los partidos tradicionales de derecha que son el PRD, PLD y Reformista o el PRM que es el mismo PRD por ejemplo el APD que era partido de izquierda el de Mapuí también tenemos Paco Oredo y otro grupo los conservadores tenemos el PQDC que son los de derecha pequeños el BIS que viene del PRD pero ¡Gracias!